El CDN, CDN difundió una información de que el director regional de la policía, el general Castellanos, estaría siendo investigado con relación a abuso sexual. ¡Cándal de H! ¿Pero y qué es esto? ¡Pero no me lo mamamos porque si es! ¿Qué? O conducta sexual inapropiada con una menor. ¡Ay, mi madre! También enviaron fotos, están enviándose fotos, supuestamente el general con la menor. ¡Ay, sí! En estos tiempos se hacen montajes. ¡A mí me llegó! Yo no sé de la certeza de la foto. Ahora, me informan que hay un video, un video que al general se llega porque hay un video de relación sexual, no conducta sexual inapropiada. Un video de un coronel de la policía con esa menor. A partir de la investigación llegan al general. Entonces, es una investigación muy delicada porque es una menor que protege a la menor, eso es lo fundamental. Y hay un general con fotos y hay un coronel con un video que lo habría grabado la menor. Es una situación sumamente delicada. Vamos a consultar a ver si desde la policía nos informan si hay suspensión, si es cierto, si lo están investigando, si hay cambios en la policía regional en Santiago. Una situación muy lamentable. Nosotros hace unos meses estuvimos con el general Castellanos en Santiago. Comprometece a Lucía, una persona muy correcta. Sí, hasta prueben contrarios. Exacto. Uno tiene que preservar su buen nombre. Es una situación lamentable. Por encima de todo está la situación de la menor. Sí, porque ahora dice el Pacha que es a él que lo acusaban. Esa no era menor, la señora muy mayor. Esa señora hace rato que pasó esa instancia. 5, 4, 7, 20, 20. Mira, me llama Evelyn Torres, la ex magistrada, que ella también quiere apadrinar a un niño. ¡Ay, qué bueno! Que le pase los datos a la joven para que le llamen y pueda la magistrada Evelyn. A mis amigos, ustedes beben romo mucho y beben romo caro. Yo no soy, pero yo voy a apadrinar uno también. No, tú vas a apadrinar dos. Mira, ustedes beben y dan 2.000 y 3.000 de propina. Tráiganmelo de nuevo. 2.000 y 3.000 de propina. Sí, Luis. ¿Y si donde van son extranjeras, dan más? ¿Eh? ¿Cómo? Pero con denuncias. Pero por Dios. Yo no he visto la solidaridad de ustedes aquí con estos niños que necesitan. No han dado nada, yo los conozco todos. Ay, pero han trabajado duro. Si no colabora, mañana voy a dar el listado. Y le voy a decir a sus esposas los lugares que frecuen. Vamos a llamar a los 50 periodistas que investigan para que lo denuncie a ustedes. Ángel no, 500.000 no. Ángel no, es menos de ahí. Es menos de ahí, no te asusten. No hay problema. Lo van a meter en los sobornos, Dios de brez, si no lo dan. Le dio cuenta a Susa Cabrera, va a ser su aporte. Le voy a pagar uno. Ah. No, no, no sea tímido. Ah, tú te estás yendo bien. Lea. Ese amigo tuyo, Cristian, llama. ¿Fanfarria? Ah, pero cabrera. No, no, que no. Pero cabrera, si tiene un miedo terrible. ¿Cuál es el temor? También 683.